Uribe respondió fuerte a Santos, quien dijo que intercedió para que no fuera acusado en cortes estadounidenses. Me acabo de enterar. El exmandatario colombiano reaccionó en redes sociales ante las palabras de su sucesor en la presidencia de la República. El expresidente Álvaro Uribe estalla contra Juan Manuel Santos por asegurar que, como jefe de estado, intercedió a favor del primero para que no fuera acusado ante cortes estatales en Estados Unidos. De acuerdo con el exmandatario Nobel, esa intermediación se hizo a través de Gabriel Silva, quien era entonces embajador de Colombia en Washington cuando Santos recién asumió la presidencia. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Dijo, déjeme y yo investigo. Habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Eso fue lo que hicimos, dijo Santos en entrevista en Canal Capital el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con Santos, la inmunidad diplomática no se la da a cualquier expresidente. Es caso por caso, fuimos a lo más alto, dijeron, sí, vamos a ayudar, y ayudaron. Eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente del banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos. El exmandatario usó su cuenta X para responder a Santos, citando su frase, me acabo de enterar. El líder del Centro Democrático también mencionó el caso del asesinato del sindicalista de la empresa multinacional Drummond, para el cual se pidió el testimonio del expresidente ante los tribunales de Estados Unidos, por su supuesta posesión de información de los paramilitares que cometieron el crimen. Finalmente se falló a favor del exmandatario eximiendo lo de tener que comparecer. El expresidente sugirió que Santos pagó dinero cuantioso para que se le acusara de asesinato. De haber sabido, el poder de Santos en la justicia de Estados Unidos se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo para pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond, Manifesto Uribe Enegis.